Tú y yo tenemos una historia Que no se va de mi memoria Te extraño y ya no aguanto más Puedo estar perdido en un millón de dudas Soñando que en la noche oscura Tu luz pueda llegar a mí Puedo ser un hombre común y corriente Que sueña, que llora, que siente Tratando de llegar a ti Me sorprendí cuando llegaste así Sin avisarlo al fin viví Lo que es tenerte aquí Me sorprendí cuando llegaste así Sin avisarlo puedo sentir Que no te irás de mí Tú y yo tenemos una historia Que no se va de mi memoria Te extraño y ya no aguanto más Puedo estar perdido en un millón de dudas Soñando que en la noche oscura Tu luz pueda llegar a mí Puedo ser un hombre común y corriente Que sueña, que llora, que siente Tratando de llegar a ti Me sorprendí cuando llegaste así Sin avisarlo al fin viví Lo que es tenerte aquí Me sorprendí Me sorprendí cuando llegaste así Sin avisarlo puedo sentir Que no te irás de mí Me sorprendí cuando llegaste así Sin avisarlo al fin viví Sin avisarlo al fin viví Lo que es tenerte aquí Lo que es tenerte aquí Me sorprendí cuando llegaste así Me sorprendí cuando llegaste así Sin avisarlo puedo sentir Que no te irás de mí Sin avisarlo al fin viví Sin avisarlo al fin viví